¿El que te tengo que anunciar? No, a ver, ah, no, no, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, sí, de, al terminar ayer el artículo de, el largo artículo del Estado neautoritario, lo que viene, etcétera, como lo hemos analizado durante tres días, haciendo referencia a todos los debates históricos, el difunto Arizmendi, cita en este artículo, citaba a otro, de un apellido, Volvinic, de la jornada, a otro intelectual radical comunista de México, ¿no? Entonces, este otro autor tiene un artículo que tú le he mandado para que lo presentemos también, que es un artículo extenso que explica lo que hoy vamos a comentar, luego lo comentaremos. Y hoy vamos a comentar nada menos que las siete modalidades o los siete problemas que, según esta corriente, cómo el capitalismo llegaría a una situación ya insostenible, ¿no? Insisto que es un debate, y por eso a mí personalmente me interesa hacerlo con cierta tranquilidad, un debate que se arrastra desde antes de la formación del marxismo, es un debate que viene desde los orígenes mismos de la sociología burguesa y los orígenes mismos del socialismo utópico, ¿no? Y que todos hemos intentado siempre buscar cómo será el fin, o qué fines tendrá, o cómo se agotará, o cómo implosionará, o cómo se derrumbará, y sobre todo, cómo derrumbaremos a este sistema, ¿no? Entonces, aquí hay siete tendencias de fondo que sí me interesa presentarlas para que al personal, en fin, le vayamos dando vueltas. Al final del artículo había una serie de elementos muy importantes que teníamos que ver, ¿no? Sí. Bueno, al final del artículo de Arizmendi, como comentaba, hay una explicación de un autor que cita a Arizmendi, que es este compañero Volvinik, que aclara, es un artículo que explica quién era, de dónde venía Arizmendi, etcétera, ¿no? Y desarrolla también, expone también otros criterios y un debate que recorre, no solamente, como he comentado antes, el artículo de Arizmendi, sino prácticamente todo el pensamiento socialista utópico, desde que irrumpió en el siglo XVIII, XIX, sobre todo en el primer tercio del siglo XIX, irrumpió la duda de cómo se iba a acabar con tanta brutalidad, o si esa brutalidad iba a ser eterna, ¿no? Entonces, desde entonces ha habido una permanente, ha habido muchas corrientes que han planteado cómo podríamos acabar con esa brutalidad, o si esa brutalidad se iba a agotar ella misma, ¿no? Este debate recorre, como he dicho todo, y está incluso simbolizada en dos grandes tesis, o sintetizada en dos grandes tesis contrarias, una a la otra, ¿no? Antagónicas, ¿no? Una a la que dice que efectivamente existe una contradicción interna dentro del capital que hace que se lleguen a situaciones explosivas y que si esa situación explosiva no está acompañada en una situación explosiva objetiva, quiero decir, esa situación explosiva objetiva no está acompañada por una situación de autoorganización y de capacidad de la fuerza subjetiva, o sea, en este caso, la fuerza de la clase trabajadora a escala mundial, en ese choque, pues el capitalismo va a continuar y va a llegar a una situación a la cual ya, bueno, puede suceder cualquier cosa, ¿no? O el exterminio de la especie o una situación extrema, ¿no? Por cierto, para que sepáis que este fragmento de Julio Bolvini de la jornada es de ese seminario internacional en homenaje a Luis Arimendi, que falleció por COVID-19, y justo ahí en el homenaje participaron dos colegas marxistas críticos de Sudamérica, Julio Peña y Lillo, de la Universidad del Hemisferio de Ecuador, y también participó Julio Gambina, de la Universidad de Buenos Aires, que ha estado en el canal unas cuantas veces, o que Julio lo tendremos por aquí también de vez en cuando, que lo sepáis. Sí, 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 sí. Eso da una idea de cómo, de la calidad y de la extensión que tienen estas redes en nuestra América de reflexión crítica, ¿eh? A mí me gustaría, lo hemos comentado siempre, me gustaría que hubiera en Europa esta capacidad, ¿no? Aquí se cita, en el final del artículo se cita, por ejemplo, al váter, al váter, lo hemos seguido todos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y le citan un libro que luego veremos, ¿vale? Entonces, esa es una de las tesis, ¿no? Que obviamente no puede atreverse a decir, ni quiere decir, ni nunca deberá decir cómo va a ser el fin eterno o el fin definitivo, quiero plantear del capitalismo en cuanto tal, ¿no? Eso por un lado, ¿por qué? Porque no tenemos datos, y esto no es como una ciencia física que se puede tener bastante certidumbre, ¿no? Esto es la ciencia social que le llaman, hay que andar siempre con mucha cautela en estos sentidos. Pero está la otra perspectiva, que es la perspectiva de que el capitalismo es resoluble desde dentro, ¿no? Desde dentro por sí mismo, porque llegará un momento en el cual ya la propia dinámica hará convencer a la burguesía, hará convencer a la burguesía de que no tiene más remedio que aceptar la lógica del desarrollo democrático, como queramos llamarlo, y ir cediendo paulatinamente, lentamente, ir cediendo su propiedad privada y permitiendo que se vaya socializando esa propiedad, ¿no? El debate, por poner un ejemplo, ¿no? El debate que hubo con toda dureza desde 1905 en adelante hasta 1917, luego con fases sucesivas, como el libro de Gorman en el año 2029, etc., etc., es un reflejo de todo ello, ¿no? El debate de Kauski con los bolcheviques es un reflejo de todo ello, o sea, lo se muerde, etc. Estas son las dos grandes tesis que, insisto, reaparecen una y otra vez, ¿no? Hace, pues, en los años 90, Editorial Antracita publicó un libro pequeño sobre, donde estaba Balastén y otros autores, sobre este mismo problema, ¿no? Sobre qué perspectiva había, ¿no? Y, bueno, se planteó la teoría del capitalismo feudalizado, etc. O sea, ahí es prácticamente inagotable y hay muchísimo escrito sobre esto aquí. Lo bueno que tiene ahora estas siete tesis que se nos presentan, o siete posibilidades que se nos presentan, es precisamente que simboliza, o sea, que sintetiza bastante todo ese debate en el momento presente, ¿no? En el momento presente, como, digamos, como precaución previa o como base previa, yo recomendaría que al entrar en estos debates primero se leyera el capítulo del primer volumen del capital titulado sobre la ley general de acumulación del capital, que es el que da pie a todo esto, como iremos viendo, y luego el artículo, perdón, el capítulo dedicado a la ley de la caída tendencial y sobre todo a las contratendencias, ¿no? A las seis corrientes que contrarrestan, o seis medidas, las más principales que pueden contrarrestar esa tendencia. En esos dos capítulos tendríamos una base para entrar a este debate, ¿no? Bien, en este debate, previamente a esto, te he mandado antes, por el correo, te he mandado un artículo que toca precisamente una referencia que se hace aquí, el límite objetivo del capitalismo, múltiples tendencias que anuncian el fin del capitalismo y la paradoja de Lauderdale, que está publicado en siglo XXI, la revista siglo XXI, número 37, 2015, que es del autor este que estamos comentando, ¿no? Te lo he puesto ahí para que lo ofrezcas, para que la gente lo encuentre. Está asequible en Internet y desarrolla estos puntos con más detenimiento. Vale, aquí son siete puntos, ¿no? Luego comentaremos cómo el sudamericano ha publicado ya por fin en PDF el impresionante libro del origen de la conciencia, ¿no? Vale, aquí son siete puntos, ¿no? Bueno, luego muestro esto, que es lo del origen de la conciencia asoamericano, que lo colgaremos en el canal, y el otro que me has dicho es esto, ¿no? El de... Exactamente, sí, sí, este. Este es, digamos, el desarrollo extenso de lo que ahora vamos a comentar, ¿no? Los límites objetivos del capitalismo. Es un artículo muy serio, muy riguroso, muy bueno, y requiere una lectura atenta como todo, como todo lo que exige, todo lo que permite una aportación intelectual y una aportación practística, ¿no? No es una... El esfuerzo intelectual exige eso, lo que ha dicho esfuerzo, pero es imprescindible, ¿eh? Bueno, cuando tengáis tiempo os metéis con él y ya está, ¿vale? Sigamos. Un saludo antes que nada a Firas. Buenas, buenas... Buenos días, es como que estás por acá. Buenos días, Enyaki, buenos días, Chema. Tengáis un buen día, porque para Siria no ha sido nada bueno desde hace dos días y los días que van a seguir. Ahora entraremos con Firas para hablar de todo este tema de Siria, que pone en actualidad muchas cosas, no solo el mismo necesidad, primero que nada, de ayudar a Siria de la manera que sea posible, sino de cómo el imperio y estas alimañas bloquean todo lo que pueden, incluso en este momento. Ahora hablaremos de ello. Firas, gracias por estar aquí. Estás en tu casa, como ya sabes. Voy a hacerlo muy rápidamente para que nos dé tiempo para que nos dé tiempo a que Ciras nos explique toda la situación. Son, como he dicho, siete, ¿no? Las dos primeras son las fundamentales, que son la sexta extinción, las consecuencias más graves del cambio climático global. La sexta extinción no es una moda reciente ni es un planteamiento de anteayer para todos los antiguos izquierdistas que ya encuentran un objetivo para desmarcarse definitivamente de la lucha y centrarse en una lucha del ecocapitalismo a favor del capitalismo verde o a favor, digamos, de mantener la naturaleza tranquila, sin problemas de destrucción. No es nada de eso. Ya la sexta extinción, bueno, sabéis que ha habido cinco extinciones anteriores en la historia de la vida, no solamente en la historia de la especie humana. Cinco extinciones anteriores. Están muy estudiadas, están muy analizadas. Las cinco son endógenas, vienen de lana, tanto de la Tierra como del cosmos. Es lo que se llama una totalidad concreta. Explican cómo se han sucedido y a qué han sido debidos. Prácticamente la vida se extinguió o estuvo a extinguirse en todas ellas, pero por lo que Engels definiría con toda razón científica, demostraba ya la dialéctica naturaleza, la naturaleza se ha ido recomponiendo en cada una. No solamente debido a factores internos endógenos de la Tierra, sino que la Tierra es una parte del cosmos. Entonces, en todo ese movimiento, hasta ahora la vida ha salido en las cinco extinciones anteriores. La sexta extinción, la sexta extinción es la extinción provocada por el capitalismo. Así de claro. Algunos llaman antropoceno. La sexta extinción. Yo pienso que eso es una trampa. El ser humano abstracto no existe. Existen sociedades humanas, existen modos de producción, existen sociedades, existen formaciones económicos, sociales, etc. Y dentro de los modos de producción, el capitalismo es el que está llevando hacia la sexta extinción. La sexta extinción se define como lo siguiente, como que va a llegar una situación crítica en la cual la capacidad de carga del planeta, la capacidad de recomposición de la vida, la capacidad de recuperación de la vida en su conjunto va a estar tan limitada que no se va a poder garantizar. Eso es lo que sostiene la sexta extinción. Diariamente están saliendo informes que hablan ya de la desaparición de especies animales completas. La destrucción, como digo, la desaparición, el exterminio de especies animales. Cada vez son más datos, por ser muy breves, la extinción, por ejemplo, de las avispas, de las avispas, de un montón de bichos vitales para la polinización. Por poner un caso, la desaparición paulatina de montones de especies que se mueven dentro de la Tierra, sobre todo lombrices y especies vitales para la oxigenación de la Tierra, etcétera, por la acidificación de la Tierra, por un montón de razones de estas. O sea, lo que es la totalidad de la Tierra como un sistema que se le está destruyendo precisamente por esa agresión capitalista. Y aquí viene uno de los puntos que yo quisiera añadir a esto. En estas siete tesis falta una, ¿me entender? O tendríamos que irla introduciendo en cada una de ellas que sería, posiblemente sería, dentro de la sexta extinción, la autoextinción por una guerra total, una guerra termonuclear, bioquímica, y cibernética, y electrónica. Eso sería una posibilidad que desde los años 80 se viene analizando muy, muy, muy seriamente por el invierno nuclear y todo esto. Aquí no se hace referencia a eso. Bueno, pues tendríamos que introducirla aquí o en alguno de los puntos. He dicho que hay dos fundamentales de la Siete. La segunda es el fin de la sociedad centrada en el trabajo. Esto, como he comentado antes, corresponde a todos los estudios que ya se planteaban desde los Grundris en adelante. En el trabajo pagado, que sería lo que es el empleo, lo digo porque esa confusión de definir trabajo y empleo como la misma cosa, me gusta que aquí ha dicho en el trabajo pagado, porque trabajo es lo que estamos haciendo Iñaki, yo y vosotros ahora mismo ahí en la presencia militante o Firas. En el trabajo manual e intelectual, como dice muy bien aquí, la automatización generalizada de disminuidad a tal grado la participación del trabajo manual e intelectual en los procesos productivos que la sociedad basada en el trabajo ha salariado el capitalismo ya no podrá funcionar sin cambios radicales como el ingreso a ciudadano universal. Pero es que incluso en este caso el ingreso del ICO y el ingreso a ciudadano universal lo que sea la renta básica universal e incondicional necesita ser incondicional para que eso sea real si no, no funciona. Así sería radical, lo otro serían subvenciones. Pero incluso eso va a llegar a un límite porque si ya el problema y vuelvo a insistir en que hay que analizar el capítulo de la ley general de la acumulación del capital y los dos capítulos el capítulo entero de la caída tendencial de la tasa media de ganancia y los límites estructurales que incluso las seis contramedidas fundamentales en el capitalismo actual esas seis contramedidas fundamentales no podrían detener está metido en este segundo bloque el fin de la sociedad centrada en el trabajo. ¿Por qué? Porque la composición orgánica de capital llega un momento o sea el capital que hace falta para poner en funcionamiento las máquinas llega un momento en que se va a ir liquidando el trabajo vivo que es el único que produce valor. Este descubrimiento nos lleva que es uno de los grandes aciertos del marxismo nos lleva a ese debate permanente ¿Cuándo se va a producir eso? Y si eso no se puede garantizar por medio ni acelerar por medio de la lucha revolucionaria Bien, estos dos son los dos puntos vitales a debate La sexta extinción y el fin el fin de la sociedad centrada en el trabajo pagado en el trabajo asalariado tanto en la fuerza en la fuerza de trabajo física normal como en la fuerza de trabajo cualitativa la primera es la cuantitativa la cualitativa o compleja fuerza de trabajo compleja es la que la fuerza de trabajo intelectualmente formada Hay dos cosas interesantes en lo que está diciendo porque estos dos elementos serían como las causas y lo otro son como las consecuencias derivadas de esas causas Sí, sí y de hecho aquí los dos primeros forman lo que sería el fin absoluto del capitalismo porque luego sería el fin el fin formal el fin formal del capitalismo y ahora venimos a la 3, 4 y 5 que sería el fin formal del capitalismo que sería el capitalismo en la forma actual el capitalismo basado en la explotación salvaje basado en la miseria en el hambre y que eso daría paso o bien a una sociedad poscapitalista que a mí no me gusta utilizar ese término porque no dice literalmente nada o a una sociedad socialista en todas sus expresiones en sus múltiples expresiones según lo que entendamos por socialismo la primera las dos primeras que hemos comentado la sexta extinción y el fin de la sociedad centrada en el trabajo asalariado indican el fin absoluto del capitalismo como tal el fin absoluto del capitalismo como tal aquí debiéramos de introducir pues el holocausto famoso las tres que vamos a comentar indicarían el fin formal la destrucción de esta forma de capitalismo y la entrada en un poscapitalismo o en diversas modalidades del socialismo que esto nos llevaría a la larga al mismo problema que estamos comentando o se instaura una sociedad regida por la digamos por la democracia socialista o antiguamente que para mí es un término que con respecto a la sexta extinción me gusta mucho y yo pienso que se está actualizando de nuevo que es el concepto de dictadura proletaria o el concepto que algunos autores han empezado a desarrollar con todos sus problemas que es el concepto de dictadura leninista o dictadura eco-leninista esto es un concepto a estrojar porque tiene mucho contenido y ya se empieza a utilizar en los medios científico-críticos más lúcidos de lo que está pasando la dictadura eco-leninista bien pues estas tres que son la creciente desigualdad y pobreza desarrollando la automatización y la desterritorialización de la producción conlleva la desvalorización de la fuerza de trabajo y con ello la extensión y mundialización de la pobreza esto está desarrollado en todo el debate más esta que hay sobre la depauperización absoluta o la depauperización relativa o si se quiere el empobrecimiento absoluto y el empobrecimiento relativo del cual hemos hablado bastantes veces y seguiremos hablando la cuarta es estancamiento como estado económico permanente del capitalismo esto es una realidad que una posibilidad o una probabilidad implícita ya desde los Grundrisse desde el libro sexto el capital inédito etcétera etcétera que ya venía de antes pero aquí es cuando irrumpe esta posibilidad esta probabilidad en fin entramos en una definición de lo que es la dialéctica de los procesos que incluso la propia burguesía se dio cuenta y fueron intelectuales y fueron intelectuales burgueses del gobierno norteamericano los que se dieron cuenta que esta posibilidad podría el estancamiento del capitalismo y esto no solamente es un descubrimiento teórico que si lo es un descubrimiento teórico y político marxista sino que ya en los años 30 hubo ya un alto cargo norteamericano que luego volvió otro alto cargo norteamericano otro economista en los años recientes a raíz de toda la crisis de los años 80 y sobre todo todo este debate se activó a partir de la crisis del 2008 el estancamiento del sistema el estancamiento permanente del sistema aquí aparece el estancamiento como estado económico permanente del capitalismo como señalan Foster y Chesney el estado normal escrito con cursivas de la economía capitalista madura dominada por un puñado corporaciones gigantes monopolistas es el estancamiento esto plantea también otras cuestiones que alternativa hay que presentar todo eso luego viene la quinta que es en este sentido ya del fin del fin formal del fin brutal de este capitalismo brutal inhumano etcétera etcétera viene la quinta crisis alimentaria mundial que no vamos a extendernos porque lo estamos tocando una y mil veces crisis alimentaria mundial como consecuencia del agotamiento del modelo de agricultura contaminante prevaleciente con que los rendimientos se ha estancado agravado por el cambio climático y aquí introduciríamos lo que hemos estado viendo anteriormente toda esta industrialización de la alimentación industrialización de la explotación de la tierra todo esto nos lleva a la tendencia a la proliferación de pandemias y de epidemias lo que hemos estado viendo los dos días anteriores y lo que hemos ido planteando pues prácticamente desde finales del año 2022 con las sucesivas aportaciones o las sucesivas tesis burguesas para ver cómo salen las sucesivas distopías o utopías reaccionarias para ver cómo se salen y luego para ir terminando entramos en las dos últimas las dos últimas son digamos nos abren la perspectiva del hundimiento de los sistemas de legitimación del capital o sea de todo el poder de alienación del capital de toda la estructura montada por el capital para mantener a la gente sujeta atada idiotizada etcétera etcétera estas dos perspectivas también están siendo analizadas desde otras desde otras corrientes porque como veremos como veremos en la séptima el desarrollo y nuestro programa y otros muchos es un ejemplo de ello pero vamos a ir por porque ya estoy acabando y realmente tengo ganas de que FIRA se intervenga y explique la situación la sexta es fin de la ilusión de que la democracia y el capitalismo son compatibles esto he empezado a analizar desde un principio ¿por qué? porque esto ya viene desde el origen del socialismo utópico en todas las tres ramas o bloques del socialismo utópico que no puedo tocar ahora una de ellas era los diversos anarquismos está dentro implícito también dentro de todas las corrientes del comunismo utópico acordaros las lecturas que hemos estado haciendo del manifiesto comunista y está también dentro ya de todo el debate que se abrió fundamentalmente a partir de las revoluciones de 1830 y venía precisamente todo el debate y todo lo que se había aprendido del exterminio del exterminio en Gran Bretaña de la lucha ludista la lucha ludista fue la primera oposición contra la irrupción de la primera forma de la revolución industrial las máquinas de vapor iniciales todo el movimiento en Gran Bretaña en Escocia en Gales en Inglaterra de destruir máquinas los luditas y cómo lo destrozaron ahorcando a muchos de sus dirigentes etcétera a partir de ahí viene ese debate el fin de la ilusión de la democracia y del capitalismo son compatibles si quisiéramos extenderlos extenderíamos ese debate a las propuestas francesas y británicas de acabar con la revolución haitiana etcétera pero no tenemos tiempo ahora con esto disminución por último la última la séptima disminución creciente del poder de los medios de comunicación masivos centralizados y ahí es donde aquí estamos nosotros en estos momentos ¿por qué? disminución creciente del poder de los medios de comunicación masivos centralizados este es el concepto clave ¿qué quiere decir centralizados? quiere decir centralizados por las grandes empresas acordaros ayer como estuvimos tocando esta cuestión ¿no? si los medios de alienación de masas son en realidad industria político mediática son simplemente un simple poder delegado esto es un debate muy interesante entonces aquí dicen favorables al capitalismo monopolista financiero eso quiere decir centralizados y creciente y crecimiento acelerado de internet y de las redes sociales que por su carácter occidental pueden subrayido pueden ser contrahegemónicos ¿por qué no es esto? esto es importantísimo Iñaki porque precisamente ahí es donde yo contradicho la mayor mucha gente ha acompañado esa demonización de las redes y poniendo como las redes son el mal que nos ha traído de la desinformación cuando la desinformación estaba controlada totalmente ahí ni siquiera absoluto el control y en cambio aquí estamos en la posibilidad contrahegemónica de contrarrestar la desinformación en redes internacionales si esto no lo vemos vamos a al final acompañar como si fuera algo normal natural la censura total de las redes que es lo que está haciendo claro aquí está presentando y podríamos entenderlo y darle las gracias al autor porque precisamente en esas redes que pueden ser contrahegemónicas estamos nosotros ¿por qué nos cierran? porque de hecho estamos siendo contrahegemónicos hay que partir de este supuesto bueno y para concluir mira este punto concreto del 7 voy a poner simplemente tres experiencias o cuatro experiencias históricas básicas que coinciden con la situación actual la primera el monopolio en el monopolio por las castas y por las élites dominantes de la escritura eso está archidemostrado es un debate que no tiene sentido la evolución de la escritura supuso desde un principio como las clases dominantes sobre todo el sistema patriarcal las élites desde Chumet en esto en Mesopotamia y todo lo que se ha descubierto posteriormente tanto en China en Asia como la escritura en la India como la escritura en Mesoamérica etcétera siempre fue hecha en un principio para que fuera un instrumento de monopolio exclusivo de las castas dominantes y las clases dominantes la primera experiencia histórica de la lucha para controlar el poder de la comunicación horizontal como dice aquí la segunda la información como dirección que decía Taufik exactamente eso exactamente luego terminaré con eso luego la segunda experiencia histórica la irrupción la irrupción de la imprenta otra experiencia histórica la tenemos en el monopolio del papiro en el cual no me puedo extender tampoco ahora el monopolio del papiro por las clases dominantes egipcias pero luego el monopolio del papiro por el imperio romano y esa era una de las razones por las cuales Roma se negaba a abandonar como fuera o a controlar intentaba controlar tan brutal totalmente egipto precisamente no solamente para la producción de trigo sino también para la producción de papiro o sea hay que entender la historia en su en su crudeza extrema bueno ahí tenemos el papiro la escritura e internet pero luego no solamente ha sido eso siendo breves luego ha venido precisamente el control de la radio el control del teléfono el control de la radio ha sido una obsesión fundamental y el control del teléfono ha sido una obsesión fundamental acordémonos de la insistencia de Engels de Marx la insistencia de Lenin la insistencia de las organizaciones revolucionarias por tener sistemas de esto y ya por último recientemente como tú has comentado Chema el intento de quemarlo eso lo pongo como síntesis como síntesis de todo lo anterior el intento de destruir la obra de Taufik el intento de exterminar Taufik el intento de exterminar lo que estuvimos comentando ayer el intento de acabar con las bibliotecas etcétera etcétera y ahora el intento de acabar con nosotros todo eso va en este séptimo punto bien por tanto aquí tenemos en dos grandes bloques una síntesis muy buena con todas las matizaciones añadidas que debemos hacer le insistimos en esto el pensamiento Marx es un pensamiento dialéctico y por tanto siempre hay que el conocimiento siempre está en evolución en cambio en mejora en extensión y en complejización entonces estas siete tesis que son aquí que las tenéis que os recomiendo intensas os recomiendo realmente que reflexionéis sobre ellas porque nuestra práctica está dentro de estas siete tesis ¿no? Pues así entonces hago eso punto por otra parte sí quiero que que presente los dos artículos sobre el leninismo ecológico que ayer cuando hice las hechecolanas un compañero pidió o compañera pidió un artículo sobre lo que habíamos comentado de la crítica o sea lo que se llamaba la dictadura ecológica leninista etcétera ¿no? y entonces le he presentado dos textos ¿no? Leninismo climático y transición revolucionaria porque plantea esa reflexión pero también te he presentado el texto anterior ¿no? en este debate hay un debate sobre esto y que el compañero o compañera tenga esto disponible aquí nos meteríamos en una discusión que ahora no es pertinente porque estamos en otras pero este debate en concreto las perspectivas el ecosocialismo el leninismo ecológico el ecocomunismo etcétera es realmente de enjundia ¿no? y por eso le ofrezco estos dos o le pongo para que él coja estos dos artículos los analice y luego investigue por su cuenta este es uno de ellos perdón esto que es un segundo un segundo a ver un segundo a ver qué pasa ah bueno no es que susto me ha dado digo ya está ya 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 es finas que estaba pidiéndome estaba pidiéndome el este de entrada ahora se lo dirán continúa continúa y entonces pone el otro que me pidió uno pero le he enviado dos podríamos enviar ya mucho sobre todo el problema del ecosocialismo del ecocomunismo de la dictadura ecológica leninista o etcétera o también de lo que se llama también y se empezó esto a debatir también en en Venezuela en nuestra América el ecologismo antiimperialista que hay todo un movimiento ecológico antiimperialista etcétera etcétera bueno le pones los dos artículos que los exponga y que los estudie que si quiere pues seguiremos debatiendo sobre esto pero yo creo que hay que dar ya espacio a firas no te preocupes en principio pongo los dos artículos hasta que llega él y en cualquier caso él en realidad puede estar un poquito más de rato que tú o sea que no hay no hay problema pero bueno estos dos artículos es uno leninismo climático y transición revolucionaria en este terreno en este terreno ayudará tanto este como el otro artículo que hablamos que es necesitamos un leninismo ecológico son dos que tratan la cuestión leninista y la ecología ¿no? sí, sí, sí y la perspectiva porque entre otras cosas todo lo que se ha ocultado sobre la Unión Soviética se ha ocultado que ya al comienzo de la revolución bolchevique se tomaron medidas por ejemplo sobre parques naturales sobre conservación de la naturaleza sobre y aquí es una cosa que en el ecologismo no entra y que en el debate que tuvimos en el 2010 en Venezuela un debate internacional sobre el ecologismo antiimperialista se hizo mucha insistencia también es hablar de ecología las condiciones laborales también también es hablar de ecología las condiciones sanitarias las condiciones alimentarias etcétera eso también entra dentro de lo que se llama la ecología desde una perspectiva marxista ¿no? sin embargo se reduce todo exclusivamente al problema del medio ambiente al calentamiento global al calentamiento a la contaminación que es cierto ¿no? pero la ecología entendida en su sentido materialista profundo en su sentido materialista profundo abarca también la antropogenia ¿no? y por tanto abarca las condiciones de explotación las condiciones de vida absolutamente todo ¿no? y esta es una de las grandes críticas que se hacen precisamente desde esta parte precisamente ese ecologismo radical burgués verde etcétera etcétera ¿tiene usted intenciones de derrocar al gobierno de los Estados Unidos? ay ay no sea para allá hombre pues solamente que yo tuviera armas y esas las acaparan ustedes no me refiere a los medios sino a las intenciones pues que de plano me ve usted voy malintencionado o qué nunca sabe además este es el cuestionario de rutina eh no pues ahí apúntele que pueden dormir tranquilos en Washington por el momento no tengo así pensado derrocarlos que no me hagan enojar eso sí porque un día amanece el capítulo de Washington tapizando de caráfites al pecho buenas noches camaradas estaba yo viendo la tendencia de los partidos de izquierda en agarrar el carril de la derecha y rebasar por la derecha a las derechas hoy en día vemos como esa tendencia va creciendo ya ahorita ya estamos viendo izquierdas aliarse con las derechas ya hay mucha gente que hasta se pregunta bueno pues cuál es cuál verdad porque votan por las mismas leyes y siempre votan pues por joder al pueblo algunos votan presupuestos este en defensa que no es más que otra cosa que comprar armas a lo pendejo porque ¿en qué pueden estar amenazados en su seguridad? si ahorita el único que te puede amenazar en tu seguridad es el imperio pero si eres parte del imperio si eres la callo y apruebas pues como todos esos países de Europa hoy estamos viendo que en Alemania aprobaron presupuesto en España aprobaron presupuesto para defensa en Japón están rearmándose igual que en Alemania en Australia todos los países que forman parte de la OTAN todos los que forman parte de esa mierda todos están aumentando sus presupuestos armándose hasta los dientes ¿para qué? han estado hostigando a Rusia todo un siglo o más de un siglo y ahora acusan a Rusia de que atente contra su seguridad el problema es que pues muchos partidos de la supuesta izquierda entre socialistas y comunistas aprueban todo eso y se ponen la camiseta de la OTAN si se ponen de parte de los gobiernos o ya se torcieron o ya el marxismo nada más lo tienen de membrete ahí ya el helinismo ya también lo tienen ahí nada más como un adorno si porque en su esencia que es un partido comunista es antiimperialista entonces tú no te puedes poner de acuerdo tú no puedes avalar si el fortalecimiento armamentístico del imperio no lo puedes justificar si a menos que no tengas vergüenza y que seas un vendido un puto lacayo del imperio eso es en lo que se han convertido ya no tienen vergüenza todos esos partidos de de izquierda hay por acá por latinoamérica viene Juan Carlos Monedero y sus pinches bufones ahí que le hacen segunda Pablo Iglesias y y Julián Macías y y Fletzugenov digo Afinogenov ¿sí? diciendo que Rusia es imperialista que la guerra es interimperialista ¿por qué dicen eso? ¿cuántos países ha invadido Rusia? ¿cuántas bases militares tiene Rusia regadas en el mundo para querer invadir el mundo? para invadir otros países otros pueblos ¿a quién le están haciendo una guerra comercial? a Rusia con todo el aparato financiero que tiene el imperio y eso avalan estos mierdas que vienen acá con su pinche discurso de los medios de comunicación que que los medios justifican que los medios están coludidos con los gobiernos cabrones ya lo sabemos eso no es nada nuevo que lógico avientan unos pinches datos de cómo operan pues sí pero que nos vienen a decir lo que nos dijo Taufik hace 50 años vienen a jugarle el dedo en el hocico a la gente y hay muchos que se lo creen hay muchos que se chingan ese pinche discurso pero aquí no nos lo vamos a tragar sí porque el que es antiimperialista está con Rusia hoy en día todo aquel que se diga antiimperialista no puede dejar de apoyar a Rusia a China y a Irán somos el eje del mal cabrones es ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.